¿Qué es la maquinaria agrícola? Vamos a visitar esta expopilar, como siempre hacemos, estas exposiciones para sacar ideas, pero en este caso ideas que tienen que ver quizás con el sueño del pibe, con tener esa casita para nuestros hijos o para nosotros, quién sabe, allá en el fondo, la casita de los chicos, bueno, un poco de jardines y estas casitas que son alucinantes. Miren porque alguna idea vamos a poder sacar. Y nuestro concepto siempre fue que los chicos puedan integrarse a la naturaleza a través del juego. Y ahora, como innovación, agregamos los techos verdes para que los chicos puedan, aparte de jugar, participar en cuanto a las plantas, a estar en contacto con la naturaleza. Nuestra idea siempre fue que, por eso nuestro concepto es, vamos a jugar afuera. Y de esta manera poder no tener que estar tanto dentro de las casas, sino que no solo el juego sea un divertimiento, sino que sea parte de la vida, digamos, de poder estar compartiendo cosas que hacen bien al crecimiento de ellos. También hacemos refugios con un sistema americano de fácil construcción, que en pocos días se arman y ya uno puede tener un espacio que es para ponerlo, no sé, en diferentes lugares. Los refugios, que es otra de las cosas innovadoras que tenemos en la empresa, están dedicados a tener un espacio que puede estar en el jardín de la casa, como para el lugar de gimnasio, como un lugar de estar, un lugar de pintura. Y tenemos diferentes modelos de ellos. Se trabaja todo con un sistema americano de muy fácil construcción, que en muy poco tiempo se pueden tener, lo puedes disfrutar. Bueno, el tema de los jardines verticales también fue una idea que tuvimos, de poder integrarlos tanto a los refugios como a los juegos. En este caso se utilizaron las cabañas de chicos, donde los chicos pueden, desde tener su huerta a tener sus flores, y es de muy fácil mantenimiento. Bueno, siempre hacemos la aclaración, porque claro, tenemos por ahí tanto contenido que a veces se presta confusión. No va a faltar alguno que nos llame y nos diga quién hace las casitas estas. No, es una exposición, es para sacar ideas. Quizás el fabricante está en Buenos Aires, no sé. Pero en otros productos sí, por ahí, el anunciante, bueno, es quien lo fabrique de más. Pero en otro tipo de cosas, por ahí no tenemos el dato a propósito. Bueno, saben que se pueden comunicar con nosotros de muchísimas maneras posibles, a través de Internet es una de ellas, la más sencilla, ponen en el buscador y nos encuentran. Pueden ver contenidos que ya hemos pasado, pueden comunicarse con nosotros, el Facebook, de todo. Mitad de año, buena época para saber cómo anda el mercado inmobiliario. Pero en un año que, bueno, es muy especial, elecciones por todos lados, en todas las provincias y a nivel nacional, lo cual, bueno, para la gente que tiene hecha una inversión o que piensa hacer una inversión o que quiere, no sabe si alquilar, acaba de comprar algo, no sabe si alquilar es negocio, no es negocio. Bueno, por eso consultamos al que sabe. El ingeniero Botay nos va a contar un poquito cómo está el mercado de alquileres en este 2015 año eleccionario. Así que, bueno, nos vamos a escuchar. Hay un tema que me interesa mucho destacar, que es, hay un mito impuesto aquí, tal vez en Santa Fe, de que en una época había un rendimiento para los alquileres que históricamente los alquileres rendían el 1% de la inversión. Es decir, el 1% mensual del valor que tiene una propiedad. Si nosotros queremos hablar de un porcentaje a obtener razonable, históricamente, es del 0,5 para los departamentos. Es decir, que un departamento otorga un porcentaje de un 0,5 mensual que equivale a un 6% anual. Este 6% es una gran cantidad de dinero, tal vez en mi opinión, pero es así, porque nosotros conservamos siempre el bien, que es la propiedad, y que se actualiza automáticamente. Entonces, tener una renta del 6% anual es una renta importante. Tener una propiedad en alquiler, si existe una devaluación, no sufre en absoluto el capital. Y cuando yo estoy diciendo que es una renta genuina, yo puedo usar toda esa renta porque siempre tengo el capital a salvo. En cambio, si yo estoy teniendo un plazo fijo y estoy con un proceso de alta inflación como ahora, cuando yo estoy obteniendo una renta, no estoy obteniendo una renta, obtengo una mezcla de un poco de renta más un poco de capital. Y con el tiempo, cada vez lo que yo puedo comprar con esa renta es menor. Ahora, ¿qué pasa hoy aquí en la Argentina? Nosotros, en relación a lo que otorgan los departamentos, no estamos en el 0,5, sino estamos en el 0,4. El 0,4 sería un anual de un 4,8, un 5, que sigo sosteniendo, creo que es importante. En lo relacionado a esto que dijimos, está relacionado al mercado de departamentos. Las casas tienen una renta un poco inferior. ¿Y por qué será esto? Bueno, creo que hay un motivo importante. Las casas tienen una mayor proporción de terreno. Y nosotros sabemos que el terreno es el único bien que no se amortiza. Es decir, al terreno no le puede pasar nada. Entonces, como el terreno siempre permanece inalterable, y además tenemos la ventaja de que nunca le ocurre nada, y como no existen más terrenos que los que hay hoy en día, y no se crean más los terrenos, cada vez valen más. Es decir, yo tengo casi como una actualización de capital. Entonces, con esta actualización, es lógico que la renta sea un poquitito menor. Muchas gracias, el ingeniero Botay. La verdad que a veces viene bien un poco de asesoría gratuita en este terreno que hay que andar con pies firmes para no hacer más carne. Bueno, como verán, yo ya me voy poniendo cómodo, porque en un minuto nada más hablamos de vinos, así que ya me fui poniendo cómodo. Pero también está la cocina, que también vamos a disfrutar de eso, que está haciendo Albana. Así que hacia allá nos vamos. Retiré el pollo, que como ven está doradito, pero no cocido, simplemente doradito. Y vamos a empezar a colocar las verduras. Vamos con la que más tiempo lleva en cocinarse, que es la zanahoria. Vamos a dar la zanahoria, acá lo importante es que todo tome sabor. Apio, porque el apio también lleva su tiempo de cocción. Puerro. La cebollita morada, que son todos vegetales duritos, que llevan su tiempo de cocción. Los champi no los vamos a ir a poner. ¿Por qué? Porque el champiñón se cocina muy rápido. Es pura agua el champiñón. Así que vamos a dejar que estas verduritas se vayan dorando. Una vez que esas verduritas se doraron, ustedes en casa tómense más tiempo. Yo voy a acelerar un poco. Voy a volver a incorporar el pollo en la preparación. Fíjense que hasta ahora no sale. ¿Por qué? Porque esto va a cocinarse. Vamos a usar un caldito, un caldito obviamente de pollo, para que esto se vaya cocinando. Revolvemos. ¿Qué es lo que me falta? A último momento le vamos a colocar la crema y el champiñón fileteado. ¿Por qué no se lo voy a poner ahora? Porque si la crema se evapora, se concentra mucho y nos va a quedar muy graso. Así que en el próximo bloque, crema champiñón y emplatamos.